¡Oh! 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 En la serie en la cual vosotros sirve protagonistas, vosotros me comentáis qué retos queréis que haga yo en Call of Duty, clases, como lo que esperáis, chicos, lo que esperáis, ¿vale? A ver, tampoco me pongáis unas cosas muy complicadas, pero bueno, no me importa, intentadlo no me importa. ¿Vale, chicos? Así que, chicos, hace mucho tiempo tendréis arriba una noticia, ¿vale? El último vídeo de este reto, ¿vale? Fue en Blanco 2, con suscribirte al 1, estuvo muy bien, muy divertida. Y en esta vez, en este caso, chicos, Matías Gómez nos dice, buenas vos, buen vídeo y mi reto. Te reto matar 30 personas solo al cuchillo, hasta ahí todo fácil, pero lo más difícil es no morir más de 6 veces. Y tú puedes coger tu ventaja, recorra solo el cuchillo, un solo búho y siga sin cuchillo. Gracias, Matías. Y bueno, bueno, pues compañeros, estamos aquí, ¿vale? Un momentito, vamos a ver que yo vea todo este aspecto. Aquí estamos. Estamos con esta clase de reto búho, la hemos llamado, ¿vale? Tiene que ser este cuchillo, chale contíbala, sangre fría, más patática, condición extrema, conmoción por 2 y carga de choque por 2. O sea, todo es totalmente para que los enemigos se queden paralizados, etcétera, etcétera. Voy a hacer dos intentos, chicos. Dos intentos, lo cual me voy a meter en duelo por equipo para que sea aún así más difícil para buscar partida. Y nada, vamos a buscar partida y ahora regresamos, chavales. Niña de aquí, estoy por esperarlo, ¿eh? Estoy por esperarlo y le hago... ¡Ja! ¡Ja! Aquí viene uno. ¡Uy! ¡Ve! ¡No! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, acabo de empezar. Eh... podemos... podemos conseguirlo. Los tomajados también cuentan, ¿eh? Que coste. Que coste hay que engastar. ¡Oh! ¡Hola! ¡Te moriste! ¡Usted se murió! ¡Hay uno! ¡No puede ser! ¡Tío! ¡Pero por qué el cuchillo es tan mierda! ¡Es que no lo entiendo! ¡El cuchillo es una puta basofia, macho! ¿Qué hace? ¡Mira de esto! ¡Uy! 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 ¡Te va a faltar el cartón duro! ¡Se ha tirado tú el vidrio por ahí! ¡Este muero por aquí! ¡Le hago el truco! ¡No te he visto! ¡Me voy corriendo por aquí! ¡Aquí viene nadie! ¡Aquí va a venir alguien! ¡No viene nadie! ¡Por aquí hay uno! ¡Lo he visto! ¡Tú lo sabes! ¡Yo no sé! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuchillo de mierda! ¡Por Dios! ¡Matías! ¡Me cago en ti, compañero Matías! ¡Poniéndome esta mierda! ¡Esta vaina! ¡Uh! ¡Un papaoso! ¡Compañero! ¡Cantidubidubidad! ¡No ni nada! ¿Hay gente? ¿Viene gente por allí o qué? ¡No! ¡U.A.V. aliado! ¡Por ahí no viene nada! ¡Vale! ¡U.A.V. aliado! ¡Me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Si vienen por aquí! ¡Les puedo esperar! ¡En teoría! ¡Es que hay gente! ¡Que hay gente! ¡Que hay gente! ¡Este lo mato! ¡Así lo he matado yo! ¡Mi copa que ha pasado con este hombre! ¿La habéis matado o no la habéis matado? ¡La ha matado! ¡Vale! ¡U.U.A.V.! ¡No huyas! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Se ha cruzado en el Tomahawk! ¡Yo no lo he tirado! ¡Ese hombre se ha cruzado! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Por aquí tengo uno de... ¡Venga ya, tío! ¡Me lo quitan! ¡Qué cabrón! ¡Que hay uno, eh! ¡Que hay otro por aquí! ¿En serio ha desaparecido? ¡Qué cerdo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Haciendo alpino puente! ¡Increíble! ¡Pero hoy! ¡Corre! ¡Venga, otro de potis! ¡Otro día será! ¡Coño, se ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tío! ¿Cómo puede correr antes si yo tengo... Si yo tengo sprint limitado? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Pero qué mierda de cuchillo! ¿La habéis visto, ¿no, chaval, eh? ¿Habéis visto esa mierda, no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uf, hostia! ¡Oh! 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 ¡Hostia puta! ¡Pero que coño he pasado con esto! ¡Hostia, madre mía! ¡Papagoso! ¡Oh! ¿Estás grabando, no? ¡Sí, sí, está grabando! ¡Madre mía! ¡Mame! ¡Mame! ¡Con esto me voy, chavales! ¡Con esto me fui! ¡Hostia, chaval! ¡Acojonante! ¡Aporreante! ¡Increíble! ¡Un espectáculo! ¡Un puro show! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Y es que... No sé si verlo en el modo cine o no, tío. Ha sido muy fuerte, ¿eh? Muy top para mi body. Os lo prometo. Muy top para mi body. ¿Qué preside aquí? ¡Aparte! ¡Uy! ¿De dónde te iba todo, compañero? ¡Aste va a venir por aquí, eh! ¡Va a venir! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cuáles? ¡Va a venir aquí, tío! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡No! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Y esto! ¡Me cago en la madre que parió! ¡11, 6! ¡11, 6! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Está igual muy bien! ¡No puede ser! ¡Ha matado a mi compa, ¿no? ¡Uh! ¡Uf! ¡Ha puesto muy fino, eh! ¡Esta piña me ha puesto muy fino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡B***! ¡Dios mío! ¿Aquí hay gente? ¿Me deja el mito bajado? ¡Me deja! ¡Uy! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Te imaginas que lo mato! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Quiero conseguirla! ¡Ah! ¡12, 7, chavales! ¡12, 7! ¡Increíble partida, tío! ¡Aquí se va a dejar el vídeo, compañero! ¡Uh! ¡Madre mía ese Tomahawk, tío! ¡Madre mía ese Tomahawk, chicos! ¡Mucha tela! ¡Hostia, tío! ¡Mucha tela ese Tomahawk, tío! ¡Madre mía, chicos! Espero que haya gustado Espero que hayáis divertido con este pequeño reto que nos va a dejar nuestro amigo Matías Por si queréis participar en la serie y dejadme vuestros retos en la caja de comentarios sobre este vídeo y bueno, pues los mejores retos son los que cogeréis los que sean más divertidos obviamente si queréis me podéis poner cosas de, por ejemplo comerse limones comerse cosas ¿vale? cosas asquerosillas ¿vale? para que tenga lo mejor pues si no consigo el reto pues no que sé algo para no sé como por decirlo no sé no me salga para la puta vida bueno, no pasa nada, chicos espero que hayáis gustado que os gustéis el vídeo comentadme si os ha parecido y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo like si os gustó di like si no os gustó comentadme y bueno suscribirte a ser tu primer vídeo y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós besos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!